Cuando el último albañil recoja apuradamente sus herramientas en la arena Corinthians de Sao Pablo comenzará a rodar el balón en el Mundial de Brasil 2014, venguado por las bajas de grandes figuras y amenazado por las protestas sociales. Alfombras y butacas eran colocadas a último minuto en ese estadio con capacidad para 6.000 personas, pese a que la FIFA ya resignada se ha cansado de protestar por los atrasos en el escenario paulista y en otros cuatro estadios de los 12 que acogerán el torneo. En una casa que no está en orden, la selección de Brasil iniciará su camino hacia la sexta corona mundial, cargada de una pesada responsabilidad por el temor generalizado a una segunda frustración en casa luego de haber sufrido el maracanazo a manos de Uruguay en 1950. El plazo máximo para terminar las obras era el 31 de diciembre de 2013, pero los preparativos se han visto afectados por atrasos crónicos sobre costos de accidentes laborales que provocaron la muerte de ocho trabajadores, incluidos tres en Sao Pablo.